Hola amigos, bienvenidos a mi canal, soy Charo de Crea con Charo y hoy os traigo un preparado para la limpieza. En un cazo ponemos medio litro de agua a hervir, apagamos el fuego y esperamos que se temple y le añadimos dos cucharadas soperas del jabón Beltrán, lo encontraréis en el Mercadona. Te animo a que te suscribas a mi canal, recuerda que es gratuito y así podéis ver las cosas de Charo. Voy a reciclar este bote de spray y he hecho aquí el preparado. Este preparado lo podemos usar sobre la madera, el metal, azulejos, también podéis echarle un poquito a la fregona. Puede ser muy eficaz a la hora de quitar manchas rebeldes como por ejemplo la del sudor, la sangre, el chocolate, los baberos de los niños. Podéis pulverizar las manchas antes de introducir la ropa en la lavadora. Acabo de leer que tu valleta de cocina puede acumular hasta 10.000 millones de bacterias. ¿En serio? Esto hay que solucionarlo, ¿eh? Y pulverizamos todo el trapo. Bien, 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 bien. Yo le doy así un poco. ¿Os acordáis de las tablas estas de madera de las abuelas que lavaban en el río? Pues esto me hace la misma función. He calentado aquí agua en el microondas, muy calentita, y lo introduzco aquí. Lo dejamos pues un tiempo que se quite toda esa suciedad. Tener mucho cuidado con los productos que mezcláis. A mezclar jabón con alcohol de limpieza, en un recipiente obtenéis ácido paracético, que en concentraciones altas puede irritar e incluso dañar la piel, ojos, garganta, nariz y pulmones. Bueno, amigos, gracias por ver mi vídeo. Espero que os haya servido este consejo. Y como siempre os digo, nos vamos viendo por aquí. Hasta otra. Chao, chao.